¡Suscríbete! Estaré protegiendo. ¡Ya! ¡Supéralo! ¡Se están destruyendo, mi dorado! Contacto con el enemigo. ¡Esto no ha terminado! ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy de alto! ¡Elección! ¡Victoria en primera ronda! ¡Suscríbete! 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 ¡Hora de pelear! ¡Podemos lograrlo juntos! ¡Hora de pelear! ¡Mada Mada! ¡Mada Mada! ¡Mada Mada! ¡Mada Mada! ¡Atacaré a nuestros enemigos donde no se lo esperan! ¡Feliz Navidad! 5, 4, 3, 2, 1 Segunda ronda Capturen el objetivo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Estoy de alto! El objetivo ahora está activo Es un buen día para causar destrozos Esta bomba es para ti Estoy en el objetivo, vengan conmigo ¡Agrúpense conmigo! Torreta enemiga destruida Torreta enemiga adelante Mucho mejor Torreta enemiga adelante Mi habilidad máxima está lista Torreta enemiga adelante Dios, torreta enemiga destruida Toda muerte, fe, honor Y con el honor, viene la redención Mira lo que no se puede ver Estoy listo para liberar mi espada Estoy restaurado Ahora protectively, proteínse ¿Quién puede ser aquí? ¡Vamos! 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 ¡Armadura! ¡Venga por ella! ¡Lo que sigo ahora está activo! ¡El objetivo es mío! ¡Gracias! ¡Mira a través de los ojos, dragón! ¡Vamos! ¡Armadura por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ya, superalo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!